BANDOLERA La segunda no volvió Que se vaya de una vez Con mi amor ella jugó Y con mi amor no se juega Oye eso Y ella me dejó BANDOLER Eres tan solito BANDOLER Ese era a mí BANDOLER Que me dejó loquito BANDOLER Pobre de mí BANDOLER Ya no estoy feliz BANDOLER Y sin esta bandolera BANDOLER No puedo vivir BANDOLERA 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 BANDO, BANDO BANDO Tienes que me haces lo mismo Maldito swing BANDOLERA 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 Gracias.